Ay, cintica, cintica, otra vez te han pillado mintiendo, si por algo te llaman la mintiosa. Una persona, una persona que tiene trabajo, YouTube, pero trabajo, se calcula por varias personas que se dedican a esto, a calcular lo que ganan otros youtubers, que con su trabajo de YouTube, gana alrededor de 700 euros mensuales. Que encima, las ayudas por cada hijo en el país en el que reside, es de 112 euros aproximadamente. Tiene 6 hijos, lo que hace un total de 672 euros aproximadamente en ayudas mensuales. Ir calculando, 700 aproximadamente de YouTube, 670 aproximadamente con las ayudas, y haga unos 1.370 aproximadamente euros mensuales. Más, el trabajo de su marido, que por poco que sea, sobrepasa los 1.000 euros. Sumado a los 1.370 de YouTube y las ayudas, hacen más de 2.000 euros. Añadido lo citado anteriormente, también, a las estafas que hace con los cuadros, que te los encaloma por 50 euros, los mandiles de casa de la pradera, oye, pues entre una cosa, entre la otra, un poco de aquí, un poco de allá, esta familia tranquilamente puede estar ingresando 2.500 euros o 3.000 euros mensuales, con la suma de todo, una cifra que debería ser suficiente para vivir con comodidad y no tener que pedir más ayudas. Pero no, la afición a ser una caradura de estas personas es impresionante, pues en el vídeo donde celebran la Nochebuena, fiesta cristiana y pagana para los musulmanes, reciben regalos en casa para la familia, y ella, pensando que todo el mundo es tan ignorante como sus seguidoras, nos contó la mentira de que el director del colegio de los niños fue con su vehículo, casa por casa, repartiendo regalos a los niños. Claro, no tiene otra cosa que hacer el director del colegio que ir casa por casa, 300 casas, a llevar regalos. Pues las primas amadas y hermosas han descubierto de dónde venían realmente los regalos, y no era de dicho director, cosa que demuestra, una vez más, y no sé cuántas van, lo mentirosas que son estas personas. Ojito a lo que pone una prima del foro cotilleando al investigar la verdadera procedencia de dichos regalos. ¡Ojo! Vaya, vaya, vaya. Minty, no adornes tanto la entrega de los juguetes. Si te los ha dado el centro comunitario, no pasa nada. ¿Qué diría tu examiga? ¿No me dirás que te da vergüenza? Después de la fiesta anual de Sinterklaas para los niños pequeños de los empleados del puerto de Amberes en Brujas, los juguetes sobrantes se donan a una organización. Este año, la elección recayó en Dudé Estusí, el centro comunitario en Zbruch, Zbruch, o como se diga, de la O-C-M-W-W-W-E-L-F-O-R. Association Mintus. Lo de Mintus le viene al pelo, vamos. Siempre se pide una gran cantidad de juguetes porque creemos que es importante hacer felices a otras familias con un regalo de San Nicolás, además de nuestro propio personal. Dice Dirk Defeu, vicepresidente del puerto de Amberes, Brujas. En Zbruch, muchos residentes tienen dificultades financieras. Por ejemplo, nada menos que el 45,6% de las familias recibió un subsidio escolar en 2021. Y el pronóstico es que este número solo aumentará en los próximos años con la actual crisis económica. Selección de familias. No menos de 40 nuevos artículos de juguetes fueron enviados con mucho cariño. Dice Pablo Anís del Mono. Dice Pablo Anís, presidente de Mintus. Casi parece que la asociación la haya fundado la Minti con ese nombre, Mintus. Con esto, los niños vulnerables de Zbruch pueden experimentar una fiesta inolvidable de Sinterklaas. Voluntarios del centro comunitario ayudan a ofrecer el material para niños de hasta 12 años de forma gratuita. ¡Qué gran trabajo, eh! ¡Qué gran trabajo de las primas del foro cotilleando que una vez más han pillado a la mentirosa! Así la conocen. Zurra Carpetas es su nuevo apodo en una nueva mentira. ¿Y cuántas van ya? Innumerables. Una familia que ingresa entre una cosa y otra, una cifra considerada como para poder vivir cómodamente. Y sí, digo cómodamente. Si no fuese cómodamente, Zintica no estaría todo el día gastando en chorradas y comprando robots hasta para limpiarse las uñas de los pies. se permite el lujo la caradura de encima estar apuntado a un centro comunitario donde regalan a los más necesitados. Quitando seguramente de esta manera beneficios a personas que realmente sí lo necesitan. Eh... No sé. Piensa, Zintica mintirosa, que seguramente unos niños sin recursos se han quedado sin juguetes por darles a tus hijos algo que tú sí podrías haberte permitido pagar con tu dinero. Hay que tener morro y hay que tener cara dura, eh. Una persona que siendo musulmana mande a Rachi a olisquear a una iglesia cristiana para ver qué regalan. Y nos la quería colar mintiendo nuevamente con el cuento del director del colegio. Zinticanas, ahí tenéis a vuestro ídola. Las zurracarpetas sigue pintando flores, Zintica. Es impresionante, es impresionante y no me podéis decir que os parece normal que una persona que vive cómodamente, porque vive cómodamente, que tiene... Yo que estoy monetizando ya el canal, sé lo que gana una persona de tan solo mil suscriptores, alguien que tiene treinta y seis mil, aunque sus visitas solo sean de cinco mil, seis mil, diez mil, os puedo decir muy seguramente que su sueldo de YouTube está entre unos 700 y 800 euros mensuales, pero es que tiene seis hijos menores y cada hijo cobra la cantidad de entre 112 y 120 euros mensuales en ayudas de Bélgica. Es que todo eso ya sobrepasa los mil euros, más luego el sueldo del trabajo de su marido por el que trabaja. Échale que es una familia que si no llegan se acerca mucho a los tres mil euros mensuales. ¿Cómo una familia que se acerca a los tres mil euros mensuales y que tampoco tiene mucho gasto porque no salen de casa, porque no se relacionan con otras familias, con otra gente, no salen más que para hacer el garrulo de casa. ¿Cómo puede ser que una familia que gane casi tres mil euros si es que no lo sobrepasa entre una cosa y otra? Porque claro, luego hay que contar también los cuadros, los mandiles, los no sé qué, los tal y cual. ¿Cómo puede ser que encima estén apuntados a una especie de cáritas que hay en Bélgica para ser beneficiados de algo que no tienen por qué ser beneficiados porque no lo necesitan? Se supone que esas cosas son para familias necesitadas. y esta gente tiene la cara dura de estar apuntado ahí porque cuanto más les regalen menos tienen que comprar ellos y menos tienen que gastar ellos. Es impresionante que esta gente tenga seguidores, seguidores, seguidoras de Cintica, tuve, chachita, tú que estás mucho por aquí y defiendes a Cintica a capa y espada. Dime tú qué te parece, qué te parece que una persona que vive cómodamente porque se puede permitir comprar robots hasta para limpiarse las uñas de los pies que por no agacharse compra un robot hasta para limpiarse las uñas de los pies. Dime tú cómo puede tener la cara dura, cómo puede tener el morramen, el morramen de estar apuntada a una especie de cáritas para ser beneficiada y no tener que gastarlo ella. Eso es para gente necesitada y seguramente por recibirlo ella hay alguna familia que realmente lo necesita y no lo puede recibir. es impresionante la cara que tiene esta gente la poca vergüenza que tienen. cintica no te llaman la mentirosa por llamarte por algo te lo llaman y es que no pasa un mes sin que te pillen en una mentira. Nada más allá ella con su no sé si podrá dormir tranquila por las noches haciendo las cosas que hace allá ella con su conciencia yo esto tenía que decirlo esto es del foro cotillando de las primas amadas y hermosas que luego hay gente que viene a decir porque copia a las primas no, no copio investigo yo leo el foro yo alguna vez veo también a la gata nunca lo he dejado yo me informo investigo yo quiero acabar con esta gente y para acabar con esta gente tengo que investigarlo absolutamente todo claro que me paso por el foro pero lo nombro no hago la noticia mía como hacen otras personas no la hago mía ¿sabes? lo digo y lo pongo en el título esto viene del foro cotillando de una prima mala y hermosa que ha investigado de lujo porque otra cosa no pero para investigar estas cosas son el number one del panorama muchas gracias por estar ahí como siempre digo nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao 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 Gracias por ver el video.